Hoy mi día comenzó en ti Y mi noche llegará de ti Una sonrisa y yo sonreiré Un gesto tuyo y yo lloraré Toda mi fuerza me la has dado tú Cada vez que tú has caído en mí Tú me diste todo aquello que el mundo no me dio Y mi mundo ha empezado en ti Y sin ti llegar a su fin Y si tú me vas a dejar En un momento yo moriré Tú me diste todo aquello Que el mundo no me dio Y mi mundo ha empezado en ti Y sin ti llegar a su fin Y si tú me vas a dejar En un momento y por ti Solo por ti Mi mundo acabará Para mí Y si tú me vas a dejar Gracias por ver el video.